Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Moisés N., de 28 años, intentó disfrazar con una denuncia la desaparición de su pareja Blanca Gabriela N., que fue localizada sin vida al interior de una vivienda de la ciudad de Irapuato el pasado 10 de julio. Ahora la Fiscalía General del Estado lo vinculó a proceso por presunto feminicidio. La denuncia de la desaparición la hizo el presunto feminicida el pasado 9 de julio. Misma denuncia que se hizo por redes sociales y se viralizó. El pasado miércoles 10 de julio se generó el reporte de la localización de una persona de sexo femenino sin vida al interior de un inmueble en la colonia La Florida. Esta fue identificada posteriormente como Blanca Gabriela, de 37 años de edad. De acuerdo a la necropsia de ley practicada, murió de asfixia por sofocación. Tras determinarse que no es militante del PRD, Isidoro Basaldua Lugo será removido del cargo como parte de la dirigencia estatal de dicho partido, a la cual llegó apenas en febrero y con él ya suman dos bajas de los cuatro nombramientos. De acuerdo a un comunicado enviado por el partido, el 12 de julio se dio resolución a una queja interpuesta al acuerdo donde se nombraba a los dirigentes de la Dirección Estatal Extraordinaria del PRD, por considerarse que incumplía la norma estatutaria. Cuestionado al respecto, Basaldua Lugo señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación, pero asegura que en caso de que ocurra, acatará la decisión. En Acámbaro, alrededor de 63 policías están en paro laboral, al considerar que no cuentan con las necesidades básicas para realizar su trabajo. Alejandro Tirado Zúñiga, presidente municipal de ese municipio, adelantó que pedirá apoyo de la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para garantizar la seguridad en la ciudad. Desde la tarde del domingo, varios elementos no se presentaron a laborar y remitieron un oficio con 63 firmas al presidente municipal, donde solicitan mejoras salariales, patrullas y equipo para cumplir con sus funciones. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La información completa la tienes en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.